¿Qué es el componente de la agenda digital? La agenda digital, lo que vamos a aplicar a los jefes de tecnología, es un componente de esa estrategia, ese plan estratégico de los próximos cinco años que deben desarrollar y estar listos de aquí a enero del 2015, que es cuando lo exige la ley de responsabilidad fiscal. Para que las aplicaciones tecnológicas, el tramitar a través de internet, sea un puntal de lo que es esta gestión de gobierno en estos cinco años. La ley trae muchos avances, por ejemplo, que no se le pide al ciudadano información que ya repose en base a todo el Estado. De tal forma también se le da el mismo valor al trámite electrónico o al trámite presencial, con los niveles de seguridad y la garantía de que los trámites se están haciendo de forma eficiente y eficaz. Es un propósito que tenemos en materia de eliminación de la burocracia, una burocracia estatal donde tantos controles y tantos procedimientos manuales de mensajería hacen muchas veces que los trámites pierdan el enfoque y la calidad del ciudadano no sea la adecuada. ¿Eso se puede hacer de su residencia? Correcto. El sistema y la ley permite que los trámites se hagan desde la residencia, de las oficinas, totalmente de forma electrónica, donde también se trabaja el concepto, como les decía usted, de la interoperabilidad. No pedir paz y salvo si podemos hacer una conexión de una entidad con la NIC, por ejemplo, para verificar esos paz y salvo con la Caja de Seguro Social. Para el público no tiene que tener ningún costo. O sea, son inversiones que hace el Estado y que, de igual forma, lo establece la misma ley de la gratuidad del trámite electrónico. Lo que vamos a hacer entonces es un gobierno que trabaje 24 horas del día a los 7 días de la semana. O sea, no importando la hora por rompiendo esas barreras de tiempo y ubicación física.